Bueno chicos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo... Ey, 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 tú que te crees, que ayer no subiste vídeo y vas a empezar este vídeo como si nada hubiese pasado Que aquí cada acto tiene su consecuencia, ¿por qué no subiste vídeo ayer, hilipo? Perdonadlo, perdonadlo que es un chaval que se estresa con facilidad A ver, pero un poco de razón tiene, porque ayer no hubo vídeo De nuevo el mismo motivo que la última vez, hice un 24 horas y así acabé Literalmente estaba más cansado que una amiga llevando toda la comida a la comunión de su hija Pero bueno chicos, de vuelta estamos, sé que me habéis echado tanto de menos, pero tanto... Perdona que te interrumpa, pero literalmente nos la sudas, pero muchísimo en plan, nos das igual A ver si el viajero oscuro quiere que juegue con el hoy, ¡o también me vas a insultar! A ver gente, como veis en el título y en la miniatura, hoy vamos a hablar sobre una opción que puso Epic Games en Fortnite Sin avisar, sin decirnos nada Como veis aquí hay un millón de opciones, que cada actualización ponen una nueva Y estás tú que te enteran, o sea, un día te meten aquí una opción que pone Todo tu patrimonio a partir de la siguiente partida pasa a ser de Epic Games Y no te enteras, y te quedas sin nada Pero bueno, yo es que últimamente estaba bastante alto No paraba de encontrarme a... Otakus, otakus, fricardos, otakus... En todas las partidas, pero de una forma exagerada Que yo mismo me preguntaba, tío, ¿estoy en play o en una metamorfosis hacia un alien? Y Torete, un gran amigo mío, sobre todo muy sexy, la verdad No puedo resistirme a ver sus fotos Me dijo que había una opción para parar de jugar con gente de PC en Play Y yo le dije, ¡te equivoca! Yo estoy jugando contra gente de Play porque como veis ahí pone Europa y un mando Una p*** de goma para mi boca Total, gente que me dijo, sí, mira, tú busca que hay un lugar para deshabilitar la multiplataforma Y yo ahí dije, no puede ser No puede ser que haya estado jugando contra gente de PC todo este tiempo, no puede ser Permite grupos multiplataforma, activado Si marcas la opción, podrás entrar en grupos con otras plataformas ¡EPIC GAME! Estas cosas se avisan, tío, se avisan, joder Te estoy jugando contra gente de PC con un trasto que no mueve ni un juego a 60 frames Así que gente, lo que vamos a probar el día de hoy va a ser muy sencillo Vamos a desactivar esta opción, a aplicarlo, ¿vale? Ya lo hemos aplicado Y como veis aquí, nada más salir al menú ya notas una diferencia En solitario Grupo de jugadores limitado O sea, ser con gente de tu plataforma Porque claro, es que estoy seguro de que la gente de Play no sabe esto Es una opción que Epic Game ha ocultado Y que nadie sabía, al menos yo Y es que como ahora mismo gana la primera Uno de los dos huevos que tengo se va a caer Se va a caer Por cierto, esta es la nueva tienda del día de hoy Ha salido la parte femenina de la skin de Velociraptor Esta skin que salió al principio de Fortnite prácticamente Así que si os la pilláis, al igual que yo O pilláis cualquier cosa Recordad usar mi código XAjustic1111 Para que un porcentaje de ese dinerito vaya A mi cartera A mi cartera Aquí va, aquí, del tirón Así que chicos, sin más dilación Vamos a darle a listo Y vamos a jugar una partida con grupo de jugadores limitado Como yo gana la primera De verdad, eh Chicos míos Pasamos con la partida Espero que os mole el vídeo de hoy Y que le peguéis un buen me gusta Pues ya estamos aquí en la partida gente Y lo primero que podemos apreciar Es que no hay 100 jugadores Hay 80 como estáis viendo por aquí Esto seguramente signifique que Realmente hay menos jugadores jugando con esta opción habilitada Que de normal A ver si no me voy a encontrar a más frikis que antes Sería el experimento más fracasado de la historia Vamos a ir ahora al saboteín Y yo ya os digo Nada más matar al primero Voy a deciros si estoy jugando contra gente de play o no De verdad os lo digo, eh Valsa botín Vemos a un chico cayendo ahí Que parece ser No muy malo, ¿no? Pero bueno Confiemos en que sea malo Let's go No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas Tengo el arma El arma es mía El arma es mía, bro El arma es mía Se con la bala Como si tomo el sorbete me da algo Tío, ¿eres de play o no? ¿Eres de play o qué? ¡Waah! Yo digo que la gente de play sea peor o mejor Simplemente ya sabéis que en play el juego va peor O sea Ya con este cofre un segundo Que me ha dado una mierda Una mierda Este cofre a ver si me da algo decente ¡Eeeeh! ¡Vaya mierda! Oye, me puede dar algo ¡Waah! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Qué pena que la escopeta sea una caca ¡Nada! ¡Nada! Imposible que me dé algo decente, tío Vamos a activar esto que pone mostrar FPS ¿Vale? Aplicamos y vais a ver Que la play va a 60 FPS Con suerte, ¿vale? Muchísimas veces baja, ok En las peleas Ahora mismo estamos aquí tranquilamente Sin nadie de cerca Y obviamente si baja de 60 FPS La tiro ahí Aquí A la basura Y veáis que realmente la play Va mal Modo diablo Está cayendo Está cayendo Vamos ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver Vamos Vamos Free kill No le doy una bala, tío No le doy ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Soy muy malo Soy muy malo ¿Qué pasa? Hecha una bala Hecha una bala Hecha una bala Muérete ¡Muérete! Me está jodiendo Me está jodiendo Te aviso, eh Te aviso que me está jodiendo ¿Qué? ¿Qué llevas? Me voy volando Me voy volando Como yo me vaya volando Uy, ¿qué tal? La otra venta de vida Vale, ese tío ha tenido más aim Pero el otro tío Lo he notado un poco mal Por así decirlo que Coño, no era No era el mejor del mundo ¿Sabéis, chicos? Y eso Tía que no Me ha agraciado la vista Parece que no hemos jugado Contra un tío que estaba ahí Con el ratoncito Además que el tema de line Y dar balas Es mucho más sencillo En play Con el tema de la asistencia De apuntado Así que me cuadran Me cuadran los cálculos No, no, no No escucho No escucho, tío No escucho y lo sabes No escucho y lo sabes Otra kill, otra kill Espérate que es que va a venir a por mí Creo Espérate que es que creo que va a venir a por mí Es bueno, es malo ¿Tú qué te considerarías, tío? Jugador normal, mediocre Buen jugador Dime, 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 dime ¿Qué te consideras, tío? ¿Qué te consideras, brother? Un jugador que muere a base de... ¡Madre mía! ¡Un jugador que se ha muerto! ¡Gracias a la granada, tóxica! Así que están súper rotas Vale, no son malos Se defienden Pero no he notado ese... Ese... Ese momento de grandeza De los DPC que empiezan ¡Rap, rap, 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 rap! Parriba gritando con mis muertos Se acaba de apagar el foco Se acaba de apagar el foco Pero ahora me da la sensación De que sí De que estamos jugando con otra gente Eso ha sido mi móvil Lo estoy notando eso, chicos O sea, la habilidad que tienen los DPC A la hora de construir No lo estoy notando ¡El aim! He sido lo estoy notando De los de Play, eh Os lo digo Me cago en todo A ver, el foquillo Y ya está Estamos de vuelta Por el canal Sobre todo, ¿sabéis por qué lo estoy notando? Porque todavía no hemos matado a alguien Con el típico nombre de friki friki Porque antes de empezar Fortnite La gente llevaba nombres normales Los nombres que tienes en Play Pero desde que empezó Fortnite Y juegas partidas de Fortnite Ves como la gente se llama T-T-T-V Mi muerto a caballo No sé qué No puedo, no puedo, no puedo No puedo Dime que no eres bueno Dime que no eres el mejor del mundo Solo dímelo Solo dímelo Si eres el mejor del mundo No quiero encontrarme a ti Nada Son normales Y se llama Culper Es que se podía llamar así Desde toda la vida, ¿sabéis? Y desde que empezó Fortnite La gente se cambia el nombre cada dos por tres Porque en Epic Games Se puede cambiar gratis Pero desde Play Cambiarte el nombre Vale dinero Vale dinero Y nunca te encontrarás a alguien de Play No sé que haya gastado dinero Muy pocas veces Con el típico nombre de Twitch Carnal Twitch T-T-4 Gilipollas Ok Oh 115 115 115 Y deleteado chicos ¿Ves ya esto ahí? Y va ahí Claro, os lo digo Está rompiendo Venga, otra bala Más mierda Más de esto Se ha muerto Se ha muerto En serio Que va, tío Que va, tío Mala suerte Mala suerte Campero de mierda Tío, eh De verdad juegas así, tío La gente que juega así Que además va con bazooka O sea Madre mía Cómo están jugando la peña, tío Y la derechada y el gol Y la derechada y el gol, chavales Y me da una bala Y me da una bala A mí ¿Cuántas balas tienes, bro? ¿Cuántas balas tienes? Tiene más que nadie, tío Tío ¡Párate! ¡Párate! ¡Cuántas balas tienes! Venga Tiene 115 Venga, va Ahora, ahora ¿Cuánto ahora es eso, tío? Venga No, no sé por hacer ya nada Porque se ha ido para el pozo Te dan dos y no tengo ni idea ¿Dónde están, tío? Una a la bola Ahora bien Venga Una bala Le hemos dado Tío 31, 31 61 Madre mía Este tío está muy tocado, bro Te lo digo por si quiere Intentar hacer algo Este tío está Muy tocado Muy tocado Te lo digo muy en serio No me dispares a mí, tío No me dispares a mí Unanomos 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 Ese tío que estoy diciendo Tío Está vacilando, ¿ah? No 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 Venga, uno fuera Ahí le construimos encima Con lo cual, él no sabe Que yo tengo ahora mismo La altura total Hacemos así Hacemos así Madre mía La que estamos viando Y entre el último Pues es que le damos El VVP Bueno, no más No, vale No, 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 vale No, no, no No, no, no 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 No, no, no Es decir que este último Que me he encontrado No era malo Pero bueno Es posible Que haya gente buena Jugando en Play Lo que no era normal Era que todo el mundo Fuese bueno Y en esta partida Hemos demostrado Que hay gente buena Hay gente mala Hay gente de todo Porque hemos jugado Una partida en Play Como era antes Y no contra gente de PC Como nos había ocultado Epic Game Porque le vendrá Vejor Le costará menos Hacer los servidores así O no lo sé Pero chicos Si os ha gustado Dejad vuestra like Vuestro apoyo Comentad Si no sabíais Este truquillo Y nos vemos Mañana Por el canal Adiós Now we will go back home